visualicen esto es primer semestre de la carrera y en introducción a la mecatrónica llega su proyecto final por default la instrucción es realizar un carrito seguidor de línea pero tienes la opción de escoger otro proyecto quizás cuando estás empezando podrías hacer una maqueta de semáforo con sus tiempos para las luces programados bastante didáctico y tranquilo pero también podrías construir una garra robot si quieres controlada por la mente no porque no bueno hola yo soy kevin y yo carlos y hoy les vamos a hablar de sí que significa sistema integrador garra máyflex arduino o de cariño tim y es que el primer nombre no cuadraba con un aparato que sólo se la pasaba convulsionando y ni siquiera podía aguantar su propio peso bueno bueno que después de una muy buena manita de gato y unas cuantas noches de deshuelo terminó dando un show bastante interesante veamos que se ocupó para esto en primer lugar para lograr el control de la mente se necesitó aprender sobre la electroencefalografía que es la forma en la cual se registran las ondas eléctricas que genera nuestro cerebro claro que no fue necesario volverse experto en ng bastó con comprender las ondas tipo alfa y beta las cuales están asociadas con cuán concentrada o relajadas están las personas optamos a usar la banda de mindflex porque era la más accesible y dado que era nuestro primer acercamiento esta tecnología fue bastante amigable existe un pequeño hack a través del cual puedes accesar a las señales que genera por puerto sería la banda y redirigirlas a donde plazca y aunque nosotros lo dejamos que hablar por el momento existe la opción de dejarlo inalámbrico si le conectas a unos módulos bluetooth para leer las señales y el control de la garra usamos arduino bastaba para cumplir el trabajo y resultó bastante cómodo descubrir que había librerías disponibles en la web dedicadas a la interpretación de las señales de mindflex por otro lado para el movimiento usamos servos que de por sí ya se llevaban bien con arduino en cuestión del diseño mecánico nuestra planeación cálculos fueron inexistentes y esto nos traería problemas después tan sólo repasamos paso a paso de cómo fue construido a alguien le ocurrió la grandiosa idea de utilizar botellas de plástico para caer y sacar las piezas de la garra robot pero el plástico se terminó deformando lo que hizo que en las últimas pruebas terminara siendo menos preciso la garra robot y de todas formas por el largo de las piezas encontramos problemas con la potencia de los servos por eso no sean como nosotros personas hagan bien sus cálculos y pruebas de torque con tiempo porque si no luego son las 4 de la mañana te entregas a las 7 tu robot está así con todo esto se armó algo que fuera lo más parecido a una garra robot además improvisando un mando de control con una cajita pintando todo aquello que se pudiera pintar parecía un héroe de guerra solo que sin la guerra en el mando se tenía un dipstick que sirve para escoger entre los grados de movilidad de brazos esto que tenemos pocas opciones de lectura de señal de la banda de mainflix ya que de las señales más controlables por el usuario solamente es el de nivel de atención entonces al arduino le estaría llegando una señal de 0 a 100 con la intensidad de la atención y a partir de eso se aplicaría una regla de 3 para los ángulos de movimiento del robot así cada vía del dip switch es asociada con un pin del arduino y consigo una articulación del brazo en arduino se establecen una serie de condiciones en las cuales se escribe un ángulo previamente definido sin exceder los movimientos mecánicamente posibles de cada parte es posible dotar al sistema de una gran movilidad pero lo que hemos encontrado más importante a final de cuentas es tener un buen diseño de las piezas lo más seguro es que si se deseara replicar a una garra robot como éstas para pruebas similares es que se encontrará más cómodo utilizar la impresión 3d y es que ya hay muchos diseños en línea actualmente que ya vienen con toda la lista de componentes electrónicos para darle la movilidad al brazo y no se tiene que hacer mucho más trabajo pero claro un poco de innovación de vez en cuando hace las cosas más divertidas y bueno este fue el resultado al final se logró presentar en la entrega de proyecto de la materia vivito y coleando compañeros haría cargo de controlar el brazo y es que por alguna razón le hacía más caso a él que el resto del equipo para seleccionar qué parte del brazo se moverá debemos interactuar con el mando de control obvio esto se puede mejorar con otra banda más sofisticada por ejemplo en vez de hacerlo tan manual podríamos intentarlo con el parpadeo hay que notar que para usar cualquier tipo de tecnología con eje es necesario practicar por un buen rato ya que es medio abstracto el poder controlar la concentración de uno mismo a voluntad propia eventualmente se le aplicó un refuerzo a la garra para hacerla más estable y con movimientos más repetitivos expandiendo así su potencial y recuerden como siempre en la descripción podrán encontrar un enlace en nuestro repositorio de github donde encontrarán tanto códigos como esquemáticos otros links de enlaces de referencia por si alguien quiere desarrollar más el proyecto y quizás contribuir lo que en conclusión fue un divertido primer proyecto un gran estiramiento para saber hasta dónde podrían llegar nuestras capacidades y lanzamos lejos de la piel sí un compañero recientemente me preguntó si había sido verdad si había funcionado me hace pensar que nadie se la creyó digo todos optaron por hacer carritos seguidores de línea obvio que nosotros apostando por algo un poco pasado debía traer sospechos no lo había visto así pero bueno desde entonces hemos hecho más proyectos y no han sido menos llamativos aunque con sus dolores de cabeza vayan incluidos bueno eso sí hasta la próxima chavos y y y